15 productos que has usado incorrectamente toda tu vida. Te sorprenderás. Existen productos comunes que hemos estado usando mal, pero que así les damos uso a diario. Productos caseros y de uso cotidiano. Después de ver su uso real quedarás sorprendido y aprenderás a usar los productos domésticos, aunque todos nos hemos preguntado para qué existe tal o cuál producto no encontramos cuál es su uso real. Las tapas se pueden usar como portavasos. Así se debe sacar un tic-tac. Es mucho más fácil usar el hilo dental de esta forma. ¿No tienes cuchara? No te preocupe así puedes hacer una. Se debe guardar la boca abajo, así los aceites se distribuyen mejor. Para que no tires la leche se debe servir de esta forma. De esta forma puedes ampliar el vaso y agarrar más salsa de tomate. Si no tienes plato, las cajas de comida china se pueden desplegar. No necesitas mucha pasta dental con poca es suficiente. El orificio de la cazuela es para descansar la cuchara sin que se queme. Esto sirve para sujetar el rollo y que no se salga cuando lo estás tomando. El cobertor del asiento se debe colocar de esta forma. Los abridores de lata sirven para poner el popote. De esta forma el cable no se desconecta. Para que los niños no tiren el jugo, se debe agarrar de las pestañas. Gracias por ver este video. Si te gustó por favor suscríbete al canal y dale manita arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!